Música Mike, ¿nos puede hablar sobre la obra de Carlos Luis? Sí, Carlos Luis es un inspirado cantautor. Música Que están más cerca del decir poético de la poesía que de la tradicional letra de canción. Música En tiempos como estos, donde la vulgaridad y la grosería inundan, por así decirlo, el mundo de la canción en general, y en particular en el idioma de Cervantes, Carlos Luis viene a ser una especie de solaz entre tanta mediocridad y chabacanería. Es una lástima que su obra no tenga la difusión que se merece. Haría realmente mucho bien escucharlas, escuchar sus canciones de vez en cuando. Tu boca es casi un beso, tu piel casi un abrigo, tus ojos son dos niños que esperan tu permiso, tus manos un intento, un roce que vacila. Tu voz es un te quiero, jugando a la escondida. Música Los invito a ir a participar de este espectáculo. Gracias. Música 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 Música